Hola, 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 toda mi gente de Honduras Aguán, este 14 de mayo estaremos con ustedes ahí, así es que Honduras Aguán, espérense las leyendas de Honduras, así que a disfrutar, señores, se ha dicho, así que su servidor Rambo de León estará ahí, ok, así es que, pásenla bien, bendiciones, y no veo la hora, ok, de disfrutar con todos ustedes, y que disfrutemos con toda mi gente que va a llegar ahí, así que saben, leyendas de Honduras, ok, contra seleccionado de Honduras Aguán, bendiciones, abrazo este 14 de mayo, pilas, carajo, pilas.